Hace dos años que los médicos le diagnosticaron osteoartritis, enfermedad que afecta el cartílago en las articulaciones y que por tanto limita la capacidad de movimiento en quien la padece. Y aunque tiene conocimiento de que la ciencia no ha encontrado la cura total para este mal, reclama hoy que el Seguro Social le otorgue la atención necesaria para calmar sus dolores y mejorar su capacidad de desplazamiento. Se trata del señor Enrique Rubalcaba, quien durante una década cotizó como derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, institución que luego de identificar el desgaste que tiene en sus fémures, le ha brindado un tratamiento que apenas sirve para atenuar sus pesares. Hoy, don Enrique sufre terribles dolores para siquiera ponerse en pie y vive un martirio cada que se ve en la necesidad de desplazarse de un lado a otro. Su calidad de vida está muy comprometida por esta situación y aunque ha solicitado durante años al Seguro Social que lo sometan a una cirugía en la que reemplacen las áreas dañadas con unas prótesis, esa institución se niega a atender su humanitaria petición. Según el traumatólogo, tengo ya hecho polvo, lo sabemos, hay días que medio camino y hay otros días que casi no camino. Entonces, tengo ya tiempo de estar yendo al Seguro Social para que se me dé una atención como debe de ser. Fuimos a Obregón ya, debo de reconocer, no lo pudiera negar, pero ya no quiero ir yo para allá porque por unos motivos ya no quiero ir para allá. El caso es que ya tengo como cuatro años. En días pasados me pegué una caída por el otro lado de mi casa aquí y traigo una costilla pues como astillada, no sé qué, porque ya tiene tres semanas y no me alivio. Agobiado por el sufrimiento físico que le causa esta enfermedad, don Enrique afirma que los propios especialistas de la ortopedia le han afirmado que con ese procedimiento quirúrgico podría mejorar su capacidad de desplazamiento e incluso la posibilidad de reducir el dolor. Pero considera que el IMSS no tiene intención alguna de invertir en él, a pesar de que cotizó durante años a la institución. Con Patricia Caballero he estado, que es la encargada de su... Y no, sí, que mire, que le vamos a hablar y que este y que el otro y no más nada. Pues simplemente el delegado es una persona intocable porque no me ha querido recibir. Yo sé que tiene muchas ocupaciones, pero mi dolor es mi dolor y a mí no me importa lo demás de la gente, es un decir, ¿verdad? Yo lo que quiero es que me atiendan a mí. Las acciones negligentes del Seguro Social han marcado su vida, como ocurrió cuando fuera operado de un hombro en una cirugía, que al no tener los resultados esperados, le dejó como herencia un dictamen de invalidez definitiva cuando estaba en plena edad laboral. Porque definitivamente el Seguro no me ha tratado bien en este asunto. Y, pues, ¿qué más pudiera decir? En urgencias he ido con el mismo problema y ya me he caído varias veces, pues. Entonces, con el mismo problema he ido muchas veces ya. Y sí doy las gracias de urgencias, pero en urgencias, digamos, no es el papel de ellos, pero canalizar. Hombre, este señor ya ha venido tantas veces aquí, tantas veces. La negativa de ofrecer un tratamiento médico oportuno para sus males ha hecho que Enrique Rubalcaba acabe, en muchas ocasiones, tendido en el piso por el dolor, por el vértigo que éste le causa y por el desgaste de sus extremidades. Pero se rehúsa a quedarse en el piso porque está dispuesto a luchar por la atención de calidad humana que él y todos los derechohabientes del IMSS se merecen. Al sufrir cada paso de sus desatendidas piernas, don Enrique solo exige a las autoridades del Seguro Social que pongan en práctica el lema de la Presidencia de la República que afirma estar haciéndolo conducente para poner a México en movimiento. Para Televisión La Paz informó Iván Hernández Urusquieta. La Paz informó Iván Hernández Urusquieta